hola chicas y chicos buenos días espero que se encuentren bien el día de hoy y hoy estamos aquí de nuevo en la cocina para preparar un delicioso pastel de elote así es que eso vamos a estar haciendo el día de hoy acompáñenme pues aquí tenemos los elotes aquí compré varios elotes a dos cuatro cinco seis elotes para poder hacer el pastel aquí tengo un poco de harina de fécula de maíz y acá tengo la leche que es la leche condensada y esta es la vainilla y este es el polvo para hornear esto vamos a estar utilizando para poder hacer el pastel del otro y 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 ¡Gracias! 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 Te ponemos el elote ya picado y le vamos a poner un poquito de harina de harina de maíz también le vamos a poner un chorrito de vainilla y aquí tenemos la mantequilla y le vamos a poner también mantequilla y tenemos aquí la lechera o la leche condensada y depende de lo que a ustedes les guste de dulce a mi no me gusta muy dulce así es que yo nada más le pongo la mitad y le ponemos un poquito de polvo para hornear yo ya saben que nada más le calculo ustedes si quieren nada más agarrar una cucharita chiquita y le ponen un poquito menos de la mitad de la cucharita chiquita y así lo vamos a licuar ok aquí vamos a poner el otro poco de elote que nos sobró y a esta le vamos a poner la canela en polvo que no le puse al otro pero se lo voy a poner aquí así es que vamos a ponerlo el horno lo tenemos así a 350 grados así es que ya lo tenemos bien caliente ya está bien caliente ya lleva un buen rato ya esté calentándose el horno así es que ya está listo para meter un panquete aquí tenemos ya los moldes donde vamos a poner el pastel y vamos a embarrar en la mantequilla a todos lados bien embarradita para que no se nos vaya a pegar al tiempo de sacarlo salga bien enterito el pastel y aquí tenemos el otro y 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 los tenemos así ya bien embarradito y le vamos a poner ya y y el otro y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre no los vamos a llenar mucho porque como tiene la elevadura, entonces esto se va a inflar un poquito. Así es que lo dejamos así. Y lo metemos al horno. Lo vamos a meter al horno por unos 40 minutos y checamos a ver cómo está. Ahí ya los tenemos y ahí los vamos a dejar por 40 minutos y luego los checamos. Vamos a checar cómo ya están los pasteles. Le metemos el cuchillo y si vemos que sale limpio, ya están listos. Este le falta un poquito más, casi nada. Así es que los dejamos 5 minutos más. Esta aproximadamente se llevó una hora para cocer. Así es que así quedaron ya. Nada más me voy a dejar ahí, los voy a apagar y los voy a dejar ahí por 5 minutitos más. Vamos a checar cómo ya quedó el pastel. Ya lo sacamos. Y miren cómo quedó. Bien cocidito. Así queda el pastel de loje, chicas. Se los recomiendo, háganlo. Está muy rico. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.